no que no sé estoy en dudas ahorita pero ¡Ah! ¡Qué saludo! ¡Machai, no! ¡Qué can't work! ¡Ah! ¡Oh! es que la verdad no me siento nada de seguridad pero bueno con intentarlo a veces, bueno pero a veces intentarlo pierde a veces y lo que me llevó más chicha es tomar un atajo mejor me llevó más ruido, mejor me llevó a venir por el camino, por la calle mucho pero por perengo me llevó, eso a ver que piensa mi papi, de lo que estoy haciendo, no me castiga va a ser el date loco llevándote las cosas para arriba y para abajo bueno así me va a decir, ya me imagino ya me imagino bueno que por el amor uno hace lo que quiera pero, pero que a veces uno se va a ir y no piensa lo que le puede pasar es que no me siento, la verdad no me siento nada de seguro porque antes estaba ahí con alguien, no le voy a estar con gordo jah 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 Me lo quiero decir, los chambrosos van a andar hablando Dios van a decir que de valde le llaman a terma Colonia Cómo le llaman? Cómo le llaman? Mi hijo me metí con la mamá y hoy con la hija Ux Qué desgracia, va Pero siento con el propio papi me acá la colchoneta nada hay un calor hay un calor aquí esta colchoneta ayer las voy a comprar ayer nuevita la estrela la bruta ah ah si la colchoneta esa esta bien esa era verde ah hay que para acompañarse no me siento nada la verdad no me siento nada no me siento nada así bien bueno, tengo que dar libertad me descansé un rato ya es que... peor que estoy donde me pasé ¿está bien? para pensar que vendedor soy don Ángel la verdad es que la haría es que la haría me traje los caluches aquí me gusta me gusta me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 mal y todo eso, no estés buscando, todavía date tu tiempo, no hagas todas las cosas a la ligera, Darwin, es verdad, creo que, imagínate la emoción de un momento, solo puede durar unos pocos días, después puede ser infelicidad, todo eso, es que bueno, es que mucho me estoy apresurando, quizás, porque, yo eso te digo, que mucho te estás apresurando, imagínate, hay mujeres, vos te mereces algo mejor, o sea, querés un hogar, pues está bien, pero más adelante, busca bien esa persona que va a estar en tu vida, pero no te precipites, pero, yo, bueno, no sé, pero, es cierto que la mujer puede va a ser ella, pero no, no me siento, vos querés experimentar por carne propia, primero, si darte en las narices vos solito, imagínate, imagínate, mira, tenés que buscar una mujer, ya te estaba especificando, o sea, vos te mereces a alguien mejor, vas a armar un gran desorden, con eso que vas a ir a hacer, ya te dije, los niños no se van a sentir cómodos, con eso que vas a hacer vos, y vos mismo me lo has dicho, que ni en eso has pensado, y el bueno es lo que aprecio, porque, si, soy yo, que es la familia, sabes, que también, yo no soy quien para estarte ahí diciendo, ni reclamando, pero como tu amiga que soy, te quiero aconsejar y te quiero ver bien, por el aprecio que te tengo, es que estoy haciendo esto, no creas que, te lo estoy diciendo hasta no con palabras brusas, otra persona va a venir y te va a decir, no, que bobo, que no sé qué, si, la verdad, si, tengo que, correcto, tengo que pensarlo bien y tengo que sentirme seguro de lo que vas a hacer, exactamente, espero que con eso que yo te haya dicho, reacciones, esta bien, entonces, que vas a hacer, alguien tiene cuidado, mira, vete, ah, pues, yo, Darwin, la verdad, solo quiero lo mejor para vos, quiero que seas feliz, pero ya te lo dije, ella todavía es una niña inmadura, que le falta mucha experiencia, yo sé, la verdad, y vos te mereces algo mejor, el cual te valore, y que estés tan feliz, pues, si, la verdad, no me voy a llevar las cosas, hay que quédate, esa vez, Jennifer, y agradezco por las palabras que me has dicho, has, me has hecho ver, que, tengo que pensarlo, y asegurarme de lo que es. No, Darwin, no te preocupes, yo simplemente espero no haya causado ningún mal y, pues, no más, yo solo quiero el bien para vos y que esté todo bien en tu vida y todo, y, un consejo mío, pues, siempre lo vas a tener, el apoyo mío también, así que, para mí, espero que todo te salga bien, tengo que ir, seguir por mi camino, así que, espero, ya me voy, así que, cuidado, dice. Espero que todo te salga bien, entonces. Gracias, y te lo agradezco. Va, pues, saludos. Gracias, y te lo agradezco.